Nico Vázquez fue elegido como la nueva figura de extravaganza tango, el próximo espectáculo que prepara Flavio Mendoza, según informó Ariel Wallman en el programa de espectáculos implacables. Estábamos buscando un pibe fachero, buena onda y buen actor. Él está muy entusiasmado y ya firmamos contrato, aseguró el productor Ariel Diwan durante una conversación telefónica.